¡Ey chiquita! Si te contarán de todo lo que pasó por mi mente Cada vez que te me pones enfrente Tengo mil sentimientos diferentes Y es que me gustas cuando te acercas poco a poco conmigo Sentir y escuchar muy fuertes tus latidos Y sabes que por dentro estamos unidos Son mis razones por las cuales tú me encantas Mirarte siempre cuando te levantas Tenerte todo el día para mí, solo para mí Te juro que si existiera otra vida Estoy seguro que a ti elegiría Porque solo tú me haces feliz y sin querer ir Quiero que sepas una cosa Que yo daré todo por ti Para que lo sientas y lo goces Que lloren esos timbales, Recoberto Para todo carburo, no más cocina Y es que me gustas cuando te acercas poco a poco conmigo Sentir y escuchar muy fuertes tus latidos Y saber que por dentro estamos unidos Son mis razones por las cuales tú me encantas Mirarte siempre cuando te levantas Tenerte todo el día para mí, solo para mí Te juro que si existiera otra vida Estoy seguro que te elegiría Porque solo tú me haces feliz y sin querer ir Quiero que sepas una cosa Que yo daría todo por ti Y esto va Para toda la radio de Chile Al ritmo De Rebel Producciones Y si aún no crees Lo que siento por ti Escucha estas palabras mi amor Son mil razones por las cuales tú me encantas Mirarte siempre cuando te levantas Tenerte todo el día para mí, solo para mí Te juro que si existiera otra vida Estoy seguro que te elegiría Porque solo tú me haces feliz y sonreír Quiero que sepas una cosa Que yo daría todo por ti Que yo daría todo por ti Oh